Saludos a todos de nuevo amigos. En el nuevo episodio de nuestra serie, Reyyan no puede decirle nada a Emir. Está como un espíritu, casi sin saber qué hacer. Pero lo único que Reyyan sabe es que tanto si Emir prefiere al bebé como si lo prefiere a él, Reyyan traerá a su bebé al mundo y respetará su derecho a la vida. Reyyan tiene que contarle a alguien sus problemas y decide que Melike Habla es la persona que mejor la entenderá y guardará su secreto. Melike Habla se sorprende por lo que oye y le dice a Reyyan que deben contarle a Emir este asunto y que si van a arriesgarse, Emir también tiene algo que decir al respecto. Reyyan, por su parte, piensa en cómo le contará a Emir esta noticia mientras espera y desea tanto al bebé. Cavidan está a punto de morir y ya no respira. Cuando Semre, que cree que Cavidan está muerta, actúa un poco más relajado, Talad encuentra el teléfono de Cavidan en casa y piensa que Semre puede haber secuestrado a Cavidan. Pero, ¿está Cavidan muerto? ¿Podrá Talad salvar a Cavidan? Narin vuelve a casa con Masal dormido en brazos. Narin conoce en casa a la nueva psicóloga de Masal. La nueva chica que llega a la casa y que conocerá a Masal tiene unos 20 años y una belleza deslumbrante. Narin, que piensa que todos los hombres querrían una chica como Derin en su vida, siente celos de Kemal al principio, pero luego sabe que Kemal nunca le dará una oportunidad a esta chica.